La patria se abre la sesión. Bueno, continuamos con la segunda subcomisión especialista de presupuesto y vamos a iniciar el estudio de las partidas veinte del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Bueno, antes de saludar a los presentes, ¿se cree alguna comunicación especial? Porque no veo a la ministra. No, la ministra se excusó, no por comunicación, sino que verbalmente el jefe de gabinete la excusó por una reunión que salió a última hora, ¿no? ¿No? Pero no. El momento que yo me vine para acá no había llegado, pero lo voy a buscar. No, perdón, no ha llegado. Esperemos que llegue la excusa formal, como siempre, la forma de actuar en el presupuesto de la Nación 2025. Aprovecho de saludar a la subsecretaria, señora Nicole Cardoche, al jefe de licencia de finanzas de Patricio Quiroga, al asojo jurídico de Matías Rojas, a la jefa de prensa del Ministerio, señora Gladys Piérola, y los asesores, señora Fernando Rojas, Tamana Sepúlvia, y Andrés Robles. La jefa de gabinete de la ministra, señora Susana González. El jefe de gabinete de la subsecretaria, señor Ervin Díaz. Los asesores de comunicaciones de la subsecretaria, señora Lucio Valdés y Diego Corneo. Del Consejo Nacional de Televisión, el presidente, señor Mauricio Muñoz. La directora de Administración y Finanzas, señora Pilar Ortega. El jefe de gabinete, señor Nicolás Reyes. Y de la dirección del presupuesto, la jefa del Servicio Ministerio Político y Puedes Autónomos, señora Manel Mabel Barrales. Y la analista Jimena Zúñiga. Bueno, sean todos bienvenidos. Le damos a la palabra, entonces, en representación de la ministra, expondría la subsecretaria. Tiene la palabra la subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Parlamentarios, parlamentaria, muchas gracias por estar acá. Vamos a pasar a ver la presentación del presupuesto veinte veinticinco, partida número veinte, Ministerio de Secretaría General de Gobierno. En el capítulo uno es lo que corresponde a nuestro ministerio. Empecemos. Ahí está el resumen, muy general, obviamente, de lo que es el presupuesto veinte veinticinco para nuestro ministerio, por un total de veintiocho mil millones y fracción, un incremento del cinco coma nueve por ciento. Recuerden que todo el presupuesto veinte veinticinco está infractado por el cuatro coma tres por ciento. Ahí está lo que corresponde al capítulo de la Secretaría General de Gobierno y también al Consejo Nacional de Televisión que posteriormente va a exponer de igual forma. Los aspectos relevantes del presupuesto, primero, es la continuidad operacional del servicio en términos del personal, bienes y servicios de consumo. Yo creo que ya lo hemos hablado y ustedes lo han visto en los presupuestos anteriores. También la cobertura de los fondos, continuidad, por cierto, a nuestro ya histórico Fondo de Medios de Comunicación Social y también el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público que se creó cuando se crea la ley veinte mil quinientos. También en activos no financieros, estamos proponiendo para el próximo año una renovación de parte de nuestro mobiliario, principalmente para regiones, nuestras oficinas de las secretarías regionales ministeriales, la renovación del aire acondicionado del data center de nuestro ministerio y también recursos para la renovación de licencias informáticas, en este caso de continuidad para el ministerio. En bienes y servicios de consumo incorpora principalmente recursos adicionales para reparaciones que necesitamos hacer en varios inmuebles, uno de ellos Villa Vicencio y también en otros inmuebles de las distintas regiones. De todas formas, lo trajimos en detalle para que ustedes lo puedan ver. Sí, acá está el presupuesto general y después vamos a pasar por cada subtítulo. Esto es un poco para que vean la variación veinte veinticuatro y lo que se están proponiendo para el presupuesto veinte veinticinco. Acá estamos en el detalle de cada subtítulo veintiuno, veintidós, veinticuatro y así como los pueden ver, principalmente tenemos una variación importante en el veintidós que viene y servicio. Gasto en personal se mantiene con el nivel de continuidad y bueno, ahí podrán ver también el resto de las variaciones. Vamos a pasar a revisar el presupuesto de nuestro subtítulo veintiuno, particularmente hay una variación de un cinco coma seis por ciento. Dentro de eso, lo más importante o relevante es que aumentamos nuestra dotación máxima de quinientos doce funcionarios de planta y contrata. Eso debido al punto número dos, el traspaso de cuarenta y siete honorarios a contratas que como ustedes saben ha sido una política del estado de los distintos ministerios, treinta y siete referidos al subtítulo veinticuatro y diez que tenían carga al subtítulo veintiuno. También se incorporan recursos para el reconocimiento de los títulos profesionales y técnicos de estos funcionarios, la diferencia en el reajuste y principalmente la baja de los cupos de honorarios de setenta y uno, como traspasamos estos diez del subtítulo veintiuno, queda entonces en sesenta y un cupos para el ministerio. En términos de la variación de glosas presupuestarias, veinte veinticinco, veinte veinticuatro, digo, versus veinte veinticinco, la dotación máxima del personal que como ya les dije corresponde a la variación y el traspaso de honorarios a contrata, de cuatro sesenta y cinco a quinientos doce, horas extraordinarias, mantenemos continuidad viáticos en el territorio, mantenemos continuidad viáticos en el exterior, se mantiene completamente la continuidad del presupuesto veinte veinticuatro. También los convenios con personas naturales, ustedes saben los honorarios, ahí como está establecido, pasa de setenta y uno a sesenta y uno por el traspaso de diez de estos a contrata y eso está también traducido, digo, a miles de a miles de pesos con el lo que sale el gasto de estos honorarios. Pasamos al subtítulo veintidós, es un subtítulo además que nosotros queríamos mostrar un poco de cómo se ha ido, eh, sí, perdón, eh, senador Galilea. Sí, disculpe. No sé si podría repetir su secretaria, o profundizar un poco en el tema de personal, porque el gran aumento en de su de su es personal, un cinco coma seis por ciento. No sé si quiero entender bien. Sí. Es porque personas que ya estaban trabajando en la en la subsecretaría, bueno, en el ministerio, no sé dónde. A honorarios o a contrata. Pasan. Sí. O pasando, perdón, pasando en horario a contrata. Sí. Sí. Nosotros hemos sostenido, bueno, también no es algo que se vea solo en nuestro, ah, perdón. Sí. Sí. Senador. Ah, no. Termino y. Entonces. Todo. Ese incremento sería por el mayor costo en el fondo de leyes sociales. Entre lo que significa estar honorarios de lo que es contrata. ¿Usted me podría decir qué antigüedad tienen esas personas que están a honorario a honorario y que pasarían a contrata? Y me ratifica todo lo otro que dije, si es que tiene algún error o no, para, para estar claro. Gracias. Si quiere. Sí. También damos la bienvenida a la senadora, órdenes que, repasando al senador Lagos, Ricardo Lagos. O sea, bienvenida a nuestra comisión. Le quería, eh, complementándolo al senador, en realidad, es, ¿hay contratación de personal nuevo para el dos mil veinticinco en este presupuesto? Fuera de la red. Existen contrataciones nuevas en este presupuesto, independientemente del traspaso de un ítem a otro, por, eh, por lo que ya conocemos que se está ocurriendo en distintos ministerios, pero sería bueno saberlo. Sí, eh, muchas gracias, presidente, parlamentario, senador. Cuénteme. En realidad esto vale para usted y vale para otro servicio, que es una pregunta que no se me ha ocurrido antes. Cuando se pasa de honorarios a contrata, ¿la contrata empieza el día en que parte la contrata o se dice esto vale y se considera que tiene contrata desde, no tengo idea, de hace seis meses, de hace un año y medio, desde hace, porque, porque eso sería un, un enredo, habrían, habrían imposiciones impagas, o sea, habría una serie, o sea, empieza. Empieza, empieza el día en que se, ya. Bueno, presidente, eh, senador, eh, para sacar algunas dudas a propósito de la presentación del subtítulo veintiuno. Efectivamente, el traspaso es de trabajadores del ministerio que estaban en condición de honorarios. Hay una serie de condiciones porque, además, esto es previa, tiene que aprobarlo la IPRES. Bajo ciertas consideraciones. Por ejemplo, ninguno de ellos estaba con una calidad de, eh, contrato de honorario por menos de un año. O sea, son todos quienes tienen ya más de un año de, eh, trabajo en el servicio. Esa es al menos la antigüedad. Nosotros tenemos el detalle de los nombres de los funcionarios, pero acá también estamos buscando, en general, el promedio es mucho más de un año. Porque todos los servicios, ustedes lo saben, tiene también mucha carga de, eh, funcionarios que están en calidad de honorarios. También las, eh, contrataciones nuevas no se incorporan en este presupuesto veinte veinticinco. Estamos con la misma dotación. Básicamente, la dotación de honorarios que se nos baja es la misma dotación que se incrementa en, en planta y contrata. Por eso es la única variación, no incorporamos contrataciones nuevas en ese sentido. Y la última, eh, pregunta, sí. La contrata parte desde que el funcionario o funcionaria firma por primera vez este contrato, eh, a contrata con nuestro ministerio. Bueno, ahí, bueno, lo que veíamos de el resumen de el veintiuno. El contexto presupuestario del subtítulo veintidós. Esto es, eh, importante porque en el subtítulo veintidós tenemos también un porcentaje, eh, eh, de aumento presupuestario que responde también a cómo ha ido variando a través del tiempo. Ustedes verán ahí lo que teníamos como ministerio desde el veinte veinte en, eh, presupuesto del subtítulo veintidós hasta la propuesta de, eh, presupuesto veinte veinticinco. Desde el veinte veinte, ustedes estarán viendo, tenemos más de tres mil ochocientos millones, veinte veintiuno hay una baja, veinte veintidós otra baja, veinte veintitrés es la baja más considerable en este subtítulo que principalmente ve gasto operacional de nuestro ministerio. veinte veinticuatro mantenemos también esa baja y entonces estamos proponiendo este presupuesto de tres mil doscientos y fracción millones para este subtítulo veintidós. Todo de nuevo. Pues, Nati. Y después el diputado Sáenz. ¿La alza? Sí, la vamos a explicar. ¿Están esforzándonos en bajar? Sí, nos veníamos, más que, más que esforzarnos en bajar, es un contexto de antecedentes que lamentablemente mantenían al ministerio siempre en un déficit operacional muy importante. Esto es gasto operacional, estamos hablando de luz, de agua, de arriendo, de nuestras oficinas, no tiene que ver con ningún otro programa. Esto es un poco el panorama que teníamos en los años anteriores como antecedente, pero allá vamos a ir al detalle. Principalmente, bueno, reparaciones ahora ustedes ven los principales gastos del subtítulo veintidós tiene que ver primero con la continuidad operacional del servicio que es lo más importante. Es decir, arriendos, agua, cuentas eléctricas, etcétera. Y también lo que nosotros estamos proponiendo para el veinte veinticinco, el financiamiento de reparación de varias de nuestras sedes. Fechumbres, cableados eléctricos e infraestructura en nuestra sede de Villa Vicencio, acá, allá en la región metropolitana, y también en varias regiones. Sí, pues, ahí está el detalle, bueno, no solamente lo adicional, lo que pedimos a propósito de los proyectos de reparación que haríamos con este presupuesto. Ustedes pueden ver Villa Vicencio, Teatinos, Tucapel Jiménez, Amanda La Barca, oficinas de varias regiones, Tarapacá, Los Lagos, Aysén, y también, bueno, las cabañas recreacionales del ministerio en el Quisco, y también Arica, esa es la región que me faltaba. Mil millones, sí. Sí, eso es parte de lo... ¿Y el resto de la minucia más pequeña? No, no, no es una minucia. Nosotros queríamos explicar esto porque además ha sido debatido, entiendo yo, en otras comisiones. Principalmente el presupuesto que el Congreso aprobó para el ministerio, el 2024, vino con la baja que ustedes pueden observar en los capítulos anteriores, es decir, de mil millones menos de gasto operacional. Nosotros ese gasto operacional igual lo teníamos que suplementar a propósito de la petición que se le hacía a la dirección de presupuesto para llegar a fin de año con todos los gastos operacionales que ya habían sido comprometidos en el año en curso. Nosotros con esto estamos incluyéndolo en el presupuesto para que efectivamente podamos señalar que nosotros necesitamos esos mil millones de gasto operacional continuo en el subtítulo 22 en nuestro ministerio. Con esto quiero decir que no es gasto que se haga ni en programas adicionales, ni en personas, ni en contrataciones, ni en ninguna de esas cosas. No, lo que estoy diciendo es gasto operacional. Esos mil millones van para… Así es, así es, en lo que tenemos deficitarios efectivamente y por eso nosotros lo vimos y es… ¿Sí? ¿Quiere hablar? Sí, directora habla. Presidente, ¿puede por favor complementar la directora de Administración y Finanzas del ministerio, por favor? Sí, porque es una cifra considerable. Sí, muchas gracias. Por su intermedio, presidente, le agradezco el espacio. Quisiera complementar indicando que esto parte, tal como lo indica la subsecretaria, con una rebaja que se hizo en el presupuesto, en la discusión del presupuesto para el año 2023. Si ustedes se fijan en la gráfica, indica que para el año 2022 se tenían 2.600 millones y en la discusión presupuestaria en el Congreso se hizo una rebaja de un poquito más de 1.000 millones aduciendo a que se estaban descontando estudios, estudios que no estaban incorporados en este presupuesto porque el presupuesto de 2.600, que obviamente se tiene que reajustar, etc., está incorporando todos los gastos operacionales netos, sin ninguna otra consideración de otros estudios o programas, como dijo la subsecretaria. Eso quiere decir que se aprobó un presupuesto deficitario de 1.000 millones desde el año 2023, que se volvió a aprobar el 2024, pero que eso no se sostiene en el tiempo, porque efectivamente los gastos operacionales con este presupuesto, los 1.700, alcanza aproximadamente hasta agosto, entre julio y agosto del año, para pagar todos los bienes y servicios de consumo, todos los arriendos, todo el gasto operacional neto de todas las sedes regionales y del nivel central de nuestro servicio. Esa es la justificación a que nosotros estamos ahora transparentando ese aumento, que en definitiva no es un aumento, sino que es la cobertura de lo que se rebajó desde el 2023 en adelante. Y, sumado a esa diferencia que usted indica, de los 1.000 a los 1.400, son las reparaciones y los programas que se pagan en el 22 informático, inflectado al 4.000. Gracias, director. Diputado Sá, y después la senadora. Gracias, presidente. Yo creo que es bien importante que en el espacio que tenemos en esta subcomisión, que siempre se ha caracterizado por el máximo respeto, amistad cívica y rigurosidad en el tratamiento de las distintas partidas que analizamos, sopecemos lo que aprobamos el año pasado en ambas cámaras, que fue un presupuesto deficitario para un ministerio, que naturalmente, por tratarse de un ministerio de una naturaleza muy política, siempre va a estar, cualquiera sea el gobierno, va a estar bajo cierta sospecha, con una lupa un poco más específica, pero yo al menos tengo garantías y certezas absolutas respecto a que efectivamente lo que se está planteando en el subtítulo 22 tiene que ver con gasto operacional. Recordemos que el año pasado la ministra, cuando venía a defender su presupuesto, quedó a medio camino porque ni siquiera el auto funcionaba. Y para el presupuesto del próximo año, entiendo, tampoco viene a considerar innovación de vehículos. Entonces, este es un ministerio que en general ha tenido una conducta bastante austera y por lo tanto yo haría un llamado a que sopecemos bien lo que estamos analizando acá. Efectivamente, yo al menos veo las oficinas que tiene este ministerio en la región de Los Lagos y son las mismas desde que mi papá trabajaba ahí en el año 90 y algo. Viejísimo todo, y hay cosas que no perdonan. El tendido eléctrico, techumbre, etcétera, me parece que son cuestiones como de todo sentido. Y yo trataría de que tengamos tranquilidad respecto a lo que se nos está presentando y aquí no hay ningún tipo de subterfugio de ninguna naturaleza. Muy por el contrario, lo ha dicho la directora de finanzas, hay un ejercicio de transparentar algo que venía antes de la ley de presupuesto y que si no hay que ir a tocarle la puerta a la dirección de presupuesto entre gallo y medianoche y pedir que se complementen los recursos para poder funcionar sin pasar por el Congreso. Y eso me parece más complejo. Gracias. Senador, órdenes y después el senador. Muchas gracias, presidente. Para no repetir, yo lo que entiendo es que hubo una rebaja significativa en lo que tiene que ver el periodo 2022-2023. Yo creo que es parte de la historia, pero igual llama la atención si es que se rebajó la lógica de estudio, algo que iba a gastos operacionales, algo pasó en esa conversación que no funcionó, pero lo dejo ahí porque es parte de la historia. Ahora ustedes están tratando de llegar al equilibrio que tenían como para el funcionamiento del ministerio, eso significa mil millones, de los cuales más o menos 300 están identificados en estos proyectos y los otros 700 yo asumo aproximadamente que es, o sea, hay que tener claridad que es solo para que funcione. Estamos hablando de la infraestructura, de cómo, me parece que es razonable, presidente, desde ese punto de vista. Yo al menos conozco las condiciones en mi región, efectivamente. Este es un ministerio, extrañamente, claro, llama la atención por, y lo mínimo que los usuarios tengan también, no solo los trabajadores y trabajadoras. O sea, este es un ministerio donde se golpea también, golpean bastante los ciudadanos el tema de los fondos de las organizaciones. Quedando claro eso, yo no veo grandes problemas en continuar con la revisión. Muchas gracias, presidente. O sea, el senador de Ordenes y el senador de Ordenes. Gracias. He entendido perfectamente la explicación y comparto lo que dice el senador de Ordenes, pero quiero cerrar el círculo para, para tener la historia enterita. ¿Por qué? Y la senadora de Ordenes lo decía. ¿Por qué se produjo? Solo por recuerdo. Porque yo entiendo la fiscalización respecto de estudios que hicieron en este ministerio por las razones que Jaime decía. ¿Pero por qué? Supongo que me incluyo en esa. ¿Por qué terminamos rebajando gastos operacionales? Se produjo una confusión solo para, quiero entender qué fue lo que pasó, de que por querer reducir estudios, plata para encuestas, o qué sé yo, que le entiendo la lógica, ¿por qué terminamos rebajando la plata para pagar la cuenta de la luz? Exacto. En Puerto Montt. Quiero entender qué pasó. Fue una confusión. Fue qué pasó. Y con eso doy por cerrado la historia. Eh, subsecretaria. Sí, bueno, tengo que mencionar que ni yo ni la directora estábamos en ese momento eh, presentes en la discusión presupuestaria del veinte veintidós. Acá está Mabel de eh, la DIPRES. Efectivamente hubo una confusión que no se pudo soslayar a propósito de probablemente discusión política en términos de que esto correspondía a gasto operacional y no eran estudios o programas adicionales del ministerio. Esto es gasto operacional. Y solamente para dejar con mayor claridad, eh, ustedes saben, bueno, ustedes vieron la baja sostenida que hemos tenido y efectivamente nosotros para poder cumplir con todas las obligaciones mínimas que tiene el ministerio de funcionamiento, hemos tenido que solicitar la, el suplemento de mil millones. En este caso, el suplemento de esos mil millones que hoy día estamos poniendo en el presupuesto para el próximo año, pero que este año tuvimos que suplementar, por ejemplo, lo hemos ocupado en el pago de arriendo de inmuebles y gastos comunes para los últimos siete meses del año, ya que el presupuesto aprobado no nos ha alcanzado para cubrir el año entero. Continuidad de los contratos de arrastre de aseo y vigilancia para algunas de nuestras sedes, compras de material de oficina y aseo, realizaciones de acciones preventivas y correctivas de oficina como mantenimientos de aire acondicionado, etcétera. Eso es solamente gasto operacional. Algo sucedió en la discusión parlamentaria, yo no, por cierto, por cierto que no, pero hubo una discusión parlamentaria que yo entiendo que no se hizo particularmente en esta comisión. Sí, solo para precisar que, haciendo memoria, ese recorte no ocurrió en este espacio, ese recorte ocurrió en la comisión especial mixta, entonces como para, a propósito de que veníamos saliendo de la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, que todos atendimos con mucha eh atención para que después no cometamos este tipo de errores, por llamarlo de algún modo, simplemente porque debe de ser un punto político. Eh yo creo que eso es eh relevante porque confundir los subtítulos, eh confundir las cosas, es algo muy básico, eh y que quienes se supone que ya tenemos cierta experiencia trabajando el presupuesto deberíamos poder manejar, eh y tratar de conducir a nuestros colegas que no necesariamente están familiarizados tan habitualmente con esta batería. Gracias, yo aprovecho de preguntarle, aquí se está sugeriendo un aumento de mil millones y aquí hay un desglose de doscientos setenta y siete millones y y y el restante setecientos millones por decirlo. ¿Podemos tener acceso a esa información? Está en los cuadros antes. O vienen más atrás. Antes. O estaba antes. No, lo el general que recibe todo. ¿No? Ahí. Está en el documento, están los porcentajes, por eso en este subtítulo ustedes pueden ver el aumento del ochenta y dos por ciento, está en general, nosotros quisimos traer las reparaciones que son lo único anexo al normal funcionamiento del subtítulo. En general nosotros más allá de poner, eh, eh, acceder y poner en línea nuestras necesidades del normal funcionamiento con estos mil millones, lo único anexo que nosotros estamos proponiendo para gasto el veinte veinticinco en este subtítulo son, eh, los, espérenme, son, eh, las reparaciones que ustedes pudieron ver ahí. Bueno, cuando cuando veamos eso usted nos. Ya. Ahora, justamente muchas gracias acá a los asesores. Tenemos el detalle, se los puedo decir, y por cierto, lo podemos, eh, insumar en la presentación. Pero particularmente nosotros el detalle adicional de los mil millones está en combustible y lubricantes, cincuenta millones, materiales de uso y consumo, cuarenta y tres millones, servicios básicos, cincuenta y cinco millones, mantenimiento y reparaciones, nueve millones, publicidad y difusión, doscientos ochenta y ocho millones, servicios generales, ciento ochenta y tres millones, arriendos, que es lo más importante, casi trescientos millones, doscientos noventa y siete, y servicios técnicos y profesionales, ciento dieciséis millones. Esa es la suma de los mil millones. ¿Qué se refiere con publicidad y difusión, doscientos y tantos millones? Sí, es para dar continuidad a los contratos que nosotros tenemos para publicidad y difusión con Archie y Arcatel, que son las, bueno, la Asociación de Radiodifusores de Chile, que está en todo Chile, y también Arcatel, los medios que están en el nivel regional, para que se sigan entregando las campañas informativas del gobierno. Esos son contratos que hemos tenido en el en el ministerio hace muchos años, ya yo no me atrevería a decir un año en particular, pero son eh continuidad de esta de estas campañas. Pero de continuidad, digamos, no es nuevo. Continuidad, son al menos diez años que nosotros tenemos estos dos contratos, tanto con Archie como con Arcatel. Correcto. Sí, vamos. Ya, subtítulo veinticuatro. Este presenta, bueno, el gasto, las transferencias corrientes, y esto presenta una diferencia a cómo nosotros pudimos ver el subtítulo veinticuatro en la discusión presupuestaria el año pasado, a propósito que crea la nueva, una nueva asignación que nosotros no teníamos en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es la veinticuatro cero uno, que es al sector privado. Lo que estamos haciendo acá, ustedes podrán observar, eh, que estamos dividiendo tanto los fondos, el fondo de fomento de medios de comunicación, como el fondo de fortalecimiento a organizaciones y a asociaciones de interés público, lo estamos agrupando al sector privado. Esto antes estaba agrupado de manera errónea en el, eh, transferencias al sector público. Así que estamos, eh, distinguiendo eso y además estamos poniendo ahí solo los montos de transferencia directa que van a tener los fondos. Es decir, estamos sacando la administración de ambos fondos de esta, eh, nueva asignación. Así que ahí ustedes pueden ver eso. En términos generales, diría yo, eso es lo más relevante de, eh, decir a la hora de analizar el subtítulo veinticuatro. Perdón, presidente. O sea que esa variación negativa de once coma seis por ciento tiene que ver con la administración. Justamente. Es porque estamos poniendo la administración en otra asignación. Así es. ¿Sí podemos avanzar? Sulta. Sí. Respecto a lo que estamos hablando. Sí. Eh, los fondos de medios y el fortalecimiento de organizaciones de interés público respecto al año pasado, ¿se mantienen igual? ¿Suben? ¿Qué ocurre hoy? Se mantienen igual, presidente, eh, infractado, obviamente, a propósito de el presupuesto, eh, de este año, de la, de la solicitud, pero también tenemos el detalle y está en uno de los anexos en la página final. Nosotros lo que queremos continuar es a través de una alianza con la subsecretaría de la niñez, por ejemplo. Nosotros hicimos un suplemento al fondo de organizaciones de interés público de doscientos millones de pesos. Esto nos permitió crear una nueva línea de proyectos que beneficiaban y eran construidos con niños, niñas y adolescentes, así que nos permitió tener muchos más proyectos adjudicados. Nosotros pretendemos que para el próximo año tengamos un complemento y un suplemento mayor que ese, eso está dentro de la partida del Ministerio de Desarrollo Social, que luego se transfiere para ser parte de nuestros fondos, pero se mantiene de el mismo monto tanto para fondo de, eh, medios de comunicación como para fondo de organizaciones sociales. Acá está, bueno, en general esto es para, eh, dejar claro cuál es el porcentaje de participación de cada asignación del subtítulo veinticuatro. Ustedes pueden ver la gran mayoría de este subtítulo refiere a los fondos, tanto el fondo de medios como el fondo de, eh, organizaciones de interés público. Particularmente también está ahí la SECOM, el fondo, digo, el observatorio de participación ciudadana y no discriminación y el portal único de fondos concursables. Acá vamos a pasar cada transferencia, cada línea programática, principalmente la división de organizaciones sociales, como ustedes la pueden conocer. Eh, estamos destinando los recursos principalmente a dar continuidad al programa. Acá hay una baja referido al traspaso de funcionarios de su calidad de honorario a contrata. Lo que vimos del subtítulo veintiuno, yo les decía que había parte del subtítulo veinticuatro, estos son. También la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, que es finalmente continuidad del programa, se refuerza el seguimiento en redes sociales y respecto al veinte veinticuatro, existe un traspaso de veinte funcionarios al subtítulo veintiuno. Fondos de medios de comunicación, dos mil seiscientos cincuenta y seis millones de pesos, que ustedes saben que están, además, eh, normado y está reglamentado cuánto porcentaje de estos dos mil seiscientos millones va a cada región del país. Tenemos también el fondo de fortalecimiento a organizaciones y asociaciones de interés público por mil seiscientos millones. Es un presupuesto de continuidad y que viene a fortalecer la participación de nuestras organizaciones funcionales y territoriales a lo largo de todo Chile. El Observatorio de Participación Ciudadana y no Discriminación mantiene continuidad y se reduce el presupuesto a propósito del traspaso de un funcionario en calidad de honorarios a contrata. Y también el portal único de fondos concursables mantiene la continuidad del programa y este es el portal que reúne la totalidad de los fondos concursables del Estado, tanto de ministerios, servicios, municipios con los que hemos estado entablando convenio de colaboración y también gobiernos regionales. Estamos trabajando para que ojalá todos los fondos del Estado concursables estén en un único en un único portal y que se pueda postular también de manera totalmente transparente, transparente, directa a través de este portal. Estamos en el subtítulo veintinueve. Efectivamente, como bien decía el diputado antes, no tenemos vehículos incorporados para el presupuesto veinte veinticinco, pero lo importante y lo principal es que se incluye la reposición de mobiliarios, principalmente de carácter regional, es decir, en las oficinas de nuestras seremías. Se financia también la renovación del aire acondicionado del data center ministerial, que lo habíamos visto antes a propósito de los énfasis de este ministerio y también las renovaciones de distintas licencias informáticas para dar continuidad a nuestra operación del servicio. Presidente, yo quería también mostrar esto porque a propósito de las últimas comisiones siempre nos hemos detenido un poquito más en los fondos concursables, particularmente acá en la lámina ustedes pueden ver la distribución del fondo de medios de comunicación a nivel regional, el porcentaje de distribución con el que se hace estos fondos, que ya es un porcentaje de distribución de manera histórica y que se ha mantenido en el tiempo desde la creación de los fondos. ¿Sí? Perdón, ¿cuánto queda de recursos remanentes? No alcanzo a distinguir. Estamos en proceso, son muy pocos, en general, si no me equivoco, corresponden a una región del país y esos remanentes luego se reparten en los que están todavía en lista de espera. Son aquellos convenios que o no alcanzaron a firmarse o que las organizaciones o los medios no alcanzaron a poder firmar y tener el convenio con nosotros, así que tratamos de traspasarlos al tiro a otros medios que están en lista de espera. También la asignación tres deciocho. Por lo que entiendo el cuadro, postularon tres mil setecientos millones de pesos y se se adjudicaron o se han adjudicado dos mil trescientos millones de pesos. Sí, eso es un poco la historia, presidente, de lo que viene pasando con nuestros fondos desde que se crearon. Nosotros tenemos tres veces las postulaciones de las capacidades de financiamiento que tenemos a esas mismas postulaciones. Eso siempre es bueno recordar que en el caso del Fondo de Medios de Comunicación se hace a través de un análisis de distintos actores. En todas las regiones se conforman comisiones regionales que tienen presente tanto a un representante de los consejeros y consejeras regionales, representantes de los gobernadores regionales, representantes del Colegio de Periodistas, representantes de ARCHI en todas las regiones, obviamente representantes de la seremía de gobierno, donde se analizan todas las postulaciones y finalmente se les pone un puntaje a propósito de adjudicar el máximo que está permitido para cada una de las regiones. Pero, claro, siempre tenemos muchas más postulaciones del financiamiento disponible para esas postulaciones. Nos pasa tanto en el Fondo de Medios como en el Fondo de Organizaciones de Interés Público. Aprovechese la consulta que ha sido siempre lo ocurrente en esta comisión. ¿Qué está pasando con los, con el uso, digamos, de medios? No interesa la radio, siempre hemos dicho de regiones, los diputados de regiones sabemos que hacen patria, digamos, prácticamente, y son pymes familiares. Así son las radios de regiones. Vienen de pocas cosas, vienen de estas campañas políticas que acaban de pasar. También la campaña ahí quedan, ¿no?, eh, piritando. Eh, ¿qué pasa con el avisaje a nivel nacional? Que a veces se ocupan solamente en grandes radios o se manejan de Santiago, o se visitan de Santiago, pero no tienen, no llegan ningún tipo de recurso a las regiones. ¿Qué está pasando con esa política que le hemos, le hemos venido peleando durante muchos años? Que puedan llegar a radios regionales, y siempre, voy a prometir lo que siempre he dicho, hay muchas radios, que es más fácil para el publicista hacerlo aquí en Santiago, pero muchas de esas radios ni siquiera se escuchan en la comunas. Hay comunas que incluso no llegan a esas radios, que son de carácter más nacional. ¿Qué está pasando con eso? Sí, muy buena pregunta, presidente. Efectivamente, nosotros sabemos la importancia, porque nos relacionamos principalmente con los gremios de los medios de comunicación, es decir, periodistas, radiodifusores. La próxima semana vamos a estar en la asamblea de Archie. Nosotros sabemos la realidad de los medios de comunicación social a lo largo de todo el país. La conocemos muy bien, y por eso tenemos una agenda de fortalecimiento a medios que en parte, parte importante, son los fondos, que efectivamente sostienen muchas veces proyectos de medios de comunicación en el tiempo, que están postulando siempre a los fondos y han tenido buenos resultados. También, por otra parte, nosotros estamos en conjunto con distintas instituciones, estamos creando, por ejemplo, un perfil con Chile Valora, a propósito de los locutores y locuteras de Chile, para generar certificación, que es algo que también nos habían pedido particularmente las radios de regiones, así que también eso se va a estar generando principalmente en este segundo semestre del 2024. En términos de financiamiento y del avisaje, nosotros hemos hecho varios cambios en los criterios de las licitaciones a propósito de las campañas de interés que estamos licitando como ministerio. Parte importante de eso tiene que ver con que existan las radios y las señales en cada una de las regiones, es decir, que no sea una radio de alcance nacional que puede postular con su señal en Arica, con su señal en Tarapacá, con su señal en Tanantofagasta, sino que efectivamente haya diversidad. Eso lo hemos ido logrando poco a poco, por eso nuestras campañas hoy día están llegando a medios que antes no podían llegar, pero son licitaciones públicas, los criterios también son los que se ponen en las mismas licitaciones. Acá nosotros estamos muy abiertos siempre a tener esas consideraciones a la hora de poner criterios que den más justicia territorial a la hora de entender los medios de comunicación, pero por cierto, la licitación, ustedes saben, corresponde a cuántos oferentes tengamos a través de la plataforma y si tienen o no tienen estas consideraciones en las ofertas que nos hagan. Eso es, presidente, principalmente. Pero tenemos, por cierto, esa mirada y por eso hemos ido ajustando, evidentemente, desde que llegamos en el 2022 hasta hoy día, esos criterios de adjudicación. Bueno, pasamos también, yo les quería mostrar el detalle de la cobertura del Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público, que es nuestro FOIP. Está establecido también de manera bien histórica el porcentaje de distribución de estos fondos. Está ahí los postulados, como ustedes pueden ver, siempre son muchísimos más que finalmente los adjudicados, pero por cierto, hemos tenido una experiencia muy, muy satisfactoria con la realización de estos proyectos. Además, contar a propósito de elevar la transparencia y el resguardo del uso de nuestros recursos públicos. También nosotros estamos poniendo la obligatoriedad de pasar por el sistema de rendición de cuentas de Contraloría. Nuestros fondos, particularmente este año partimos con pilotos en algunas regiones del país, pero ya desde el próximo año eso se va a mantener en todas las regiones del país. Y pasando a la última lámina, que es lo distinto que podría tener este fondo, distinto a los años anteriores porque no lo habíamos mantenido, está el detalle de la distribución de recursos con el convenio que hicimos con la subsecretaría de las niñas. Lo que nos permitió por primera vez en los 21 años de historia de este fondo generar una línea nueva, una línea de niñez que estuvo siendo postulada en todas las regiones del país. Nosotros tuvimos el apoyo principalmente de las oficinas locales de la niñez que se están generando ya en más del 95% de las comunas del país. Fue una postulación bien satisfactoria y esperamos que el próximo año esta línea pueda seguir a propósito de los buenos resultados que hemos tenido. También se hizo, hace pocas semanas hicimos un nuevo suplemento desde la subsecretaría de la niñez y esos convenios no están puestos ahí porque se están todavía firmando para poder ojalá llegar a la mayor cantidad de postulaciones de proyectos postulados. Eso sería, presidente. Yo principalmente quería enfocarme en aquello que es más innovador, que ustedes saben que siempre a nosotros nos gustaría tener muchísimos más fondos para generar estos fondos concursables, pero a través de las buenas relaciones y también de las buenas propuestas que hemos tenido, por ejemplo, con la subsecretaría de la niñez, logramos esta innovación y lo menciono una vez más, en 21 años de existencia de este fondo no había existido una iniciativa de este tipo, así que nos tienen muy contentos también proyectarla para el próximo año. Pero por cierto, esto no es parte del presupuesto 2025 del Ministerio, solo lo que está regulado para los FOIP y lo que les mostré en la penúltima lámina. Una consulta subsecretaría en el cuadro de fondos de fortalecimiento, organizaciones y asociaciones. Abajo hay un asterisco, justamente de mi región. ¿Por qué lo destacaron? ¿Qué programa regional hubo ahí? Sí, lo que pasa es que ahí había saldo todavía por adjudicar, que muchas veces queda, entonces está en proceso de adjudicar a los proyectos que quedan en esta lista de espera. Nosotros lo que tratamos de hacer, porque además adjudicamos los proyectos como a mediados de año, entonces tratamos de que esos convenios que finalmente no se firman, lleguen a una etapa, a una fecha límite, para poder adjudicar esos recursos en otros proyectos que igual hayan estado evaluados de manera satisfactoria para poder hacer uso completo de los recursos. ¿Por qué hubo saldo ahí? Muchas veces lo que nos pasa es que adjudicamos, pero no logramos firmar el convenio con las organizaciones porque ellos tuvieron un problema o no pueden rendir o así. No es potestad del ministerio, sino que les ponemos una fecha límite para la firma de este convenio a propósito del traspaso de los recursos, y si no llegan a esa fecha límite o desisten muchas veces de la adjudicación de esos fondos, nosotros así podemos sumarlo a otro proyecto que haya estado de manera satisfactoria evaluado. Puede ser también en otras regiones, nos ha pasado pocas veces, cuando hay remanente en alguna región y no existen más proyectos que estén en la calidad para ser adjudicados, lo traspasamos inmediatamente a otra región que haya presentado gran mayoría de postulaciones o proyectos que, por la evaluación técnica que tienen, puedan ser beneficiarios. Dos cositas breves. La transferencia, por lo tanto, que se hizo del Tesoro Público de 1.035 millones de pesos fue para justamente ese saldo que no quedó cubierto en la ley del presupuesto por la discusión, en fin, que se mezclaron estudios con... Y lo segundo, llegué a tarde, esos fondos que van a programas de niñez, ¿los ejecuta la subsecretaría de niños o ejecutan ustedes mismos bajo supervisión de ellos? ¿Cómo operan en la práctica exactamente eso? ¿No sería mejor simplemente un traspaso al ente especialista? ¿Buscando cuál es la mejor manera, no más, si vamos a dedicar plata a los niños? Sí, es muy buena pregunta. Como que, efectivamente, diría, bueno, que lo haga la subsecretaría de niños. Muy buena pregunta. Voy a partir por la primera parte. Efectivamente, la modificación presupuestaria y el suplemento de 1.035 millones fue, efectivamente, lo que yo les comentaba, el detalle. Arriendo para los otros siete meses del año, gasto corriente, gasto operacional. Particularmente, como nosotros estamos ejecutando los recursos, es que la subsecretaría de la niñez nos traspasa los recursos a nosotros para nosotros hacerlos con los criterios del Fondo Concursable de Organizaciones, porque estos recursos no son para una línea particular de niñez, sino que son fondos de proyectos barriales, comunales, regionales o nacionales que tengan en su construcción y que sean construidos en conjunto con niños, niñas y jóvenes. Nosotros tenemos la expertis en cómo nos relacionamos con las organizaciones sociales. Por tanto, lo que ocupamos también, en parte de esos 200 millones de pesos, creo que está ahí el detalle. Parte de eso es para seguimiento y profesionales que también tengan nociones mínimas de lo que significa generar un proyecto con niños, niñas y adolescentes. Hemos tenido muchísimo apoyo de los equipos profesionales de la subsecretaría de la niñez, pero estamos muy contentos porque esto está y está enfocado en que efectivamente los niños y niñas participen y ejecuten su derecho a la participación en el nivel de los barrios, de las comunas, de las regiones. Y esto lo hemos tenido como es primera vez que lo adjudicamos. Hemos hecho el seguimiento de todos los proyectos y han sido muy, muy satisfactorios. Estamos esperando para el próximo año tener un mayor suplemento, en este caso un convenio con la subsecretaría de la niñez, para poder adjudicar más proyectos, pero no ha ido muy bien a través de esa metodología. Sí, de todas formas, además como lo quiero reiterar igual porque fue una operatividad muy distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados en el ministerio, tuvimos muchísima ayuda de las oficinas locales de la niñez, que son los entes que ustedes saben a propósito de todo el cambio, el sistema de derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Pero es la primera oficina en la que nosotros pudimos conjugar y relacionarnos con organizaciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes, y no solamente que trabajan en su beneficio, sino que trabajan con ellos. Que eso era el cambio que queríamos hacer. Así que por supuesto les podemos enviar todos los proyectos que han sido adjudicados con el detalle de las organizaciones de todas las regiones del país. Se las vamos a dejar para todas las regiones para que, en caso de que haya otro parlamentario interesado. ¿Terminaron eso, pues? Bueno, entonces le damos la palabra al presidente del Consejo Nacional de Televisión, el señor Mauricio Muñoz. Tiene la palabra, Mauricio. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, saludar a diputados, senadoras y senador. Lo primero es señalar que me acompaña la directora de Administración y Finanzas del Consejo, tal como usted mencionó, y en su minuto le pediré autorización para que ella pueda exponer un poco los detalles de un presupuesto que en lo grueso es de continuidad, no tiene mayor variación respecto del del año pasado. Hacer una remembranza en el sentido de que el año pasado hubo un incremento importante, digamos, para inversión en el Consejo, para poder cumplir con la misión legal, que significa poder fiscalizar efectivamente el correcto funcionamiento de los servicios televisivos en regiones. Como ustedes saben, el Consejo es un servicio centralizado. Creo que no estamos todavía... Quien no dispone de oficinas regionales y, en consecuencia, tiene que echar a andar la creatividad para efectos de poder efectivamente cumplir con la misión de fiscalizar los canales regionales, locales y locales comunitarios. Lo que efectivamente se está pudiendo hacer este año a partir de ese incremento que hubo en los gastos de inversión en el presupuesto vigente. Mientras aparecen las láminas, señalar algunas cuestiones gruesas que creo que vale la pena que la subcomisión tenga presente, presidente. Lo primero, ya decía, es un presupuesto de continuidad. Lo segundo, decir que el presupuesto correspondiente al Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual del que dispone el Consejo, ya fue discutido y aprobada la cuarta subcomisión donde se discute la partida del Ministerio de las Culturas. De manera que es muy poco lo que se puede tratar en ese sentido. Es un presupuesto de continuidad con un pequeño incremento respecto del del año pasado. Pero sí con una modificación que vale la pena tener presente en el sentido de que históricamente el Consejo contó dentro de la estructura presupuestaria propia con los fondos para la televisión educativa infantil que este año se incorporaron en la partida del Ministerio de las Culturas respecto de lo cual no tenemos objeción alguna, simplemente hacer ver que pudiera incluirse o pudiera hacerse notar, digamos, y que dada la naturaleza de ese proyecto, que tiene veinte años, que en general tiene ejecutado parte importante del presupuesto a marzo, es muy importante que los convenios que se suscriban con el Ministerio de las Culturas efectivamente pueda, a principio de año, poder contar con los recursos para televisión cultural y educativa. Un tercer punto que quisiera hacer mención, que yo sé que es objeto de preocupación de senadores, senadoras y diputados, la ley de presupuesto, tanto la ley de presupuesto como la propia ley del Consejo, establecen que al menos el treinta por ciento de los recursos de los fondos audiovisuales estén destinados a regiones. En el concurso de este año dos mil veinticuatro, el cuarenta por ciento de los recursos, más del cuarenta por ciento de los recursos están destinados a regiones, con proyectos cuyos premios acabamos de entregar, de manera que estamos cumpliendo con crece, con esa obligación, que no solo legal, sino que tiene que ver también con poder dinamizar la pequeña industria audiovisual que hay en el resto del país, y no solo en Santiago. También hace resaltar que, que si bien no es estrictamente una cuestión presupuestaria, aunque lo tiene impacto, que por primera vez, por segunda vez, el Consejo ha seleccionado y incorporado a dos directivas por la vía de la alta dirección pública. En general, los cargos de directivos del Consejo que son de confianza, pero que la ley establece que deben ser reclutados a través del mecanismo de alta dirección pública, no se había hecho. En este caso, la propia directora de Administración y Finanzas que me acompaña ganó el concurso de la alta dirección pública, así como la directora de Fiscalización. Un quinto punto que quisiera hacer presente es que, yo traje una cartita aquí que certifica lo siguiente, el Consejo Nacional de Televisión es altamente probable, un noventa y nueve, un nueve por ciento probable, que presida una plataforma iberoamericana de reguladores audiovisuales, dado que es la única entidad que presentó su candidatura. ¿Por qué lo menciono? Si la asamblea en la cual se va a ratificar la presidencia de esa entidad hubiera ocurrido antes de esta discusión, hubiéramos podido decir, vamos a tener gastos adicionales porque vamos a presidir la plataforma iberoamericana reguladora audiovisual. Pero como esa asamblea es recién el doce de noviembre y somos candidatos únicos, un plebiscito, diríamos, yo traje la carta que certifico por parte del presidente de esa organización solo para efectos de que la conozcan. Nosotros se lo hemos comunicado a la dirección de presupuesto. Entendemos que puede tener algún impacto presupuestario, pero que entendemos también que puede ser analizado a partir de que la ley rija. Dicho en otras palabras, no es que estemos pidiendo que se aumente ahora recursos para viáticos y para algunas actividades internacionales. Simplemente queremos hacerlo presente de manera que esta subcomisión que ve nuestro presupuesto así lo sepa. Dicho todo lo cual, si me permite, presidente, que la directora de Administración y Finanzas muestre los grandes números de nuestro proyecto de presupuesto. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes, en particular a los miembros de esta subcomisión. El presupuesto del año 2025 del Consejo Nacional de Televisión podríamos definirlo como un presupuesto que es esencialmente de continuidad, de mucha austeridad y también que contiene diversas aristas que apuntan a la innovación. Como ustedes pueden darse cuenta, respecto a gastos en personal, no presentamos ningún incremento relevante. Esos 29 millones que se pueden ver en la presentación hacen referencia en particular a la contratación de dos abogados que van a fortalecer los equipos de fiscalización durante seis meses. Por lo tanto, es una contratación que es muy necesaria y además por un tiempo muy acotado. Respecto a bienes y servicios de consumo, nuestra propuesta presenta un incremento de solo 65 millones que está identificado en particular con 40 millones que van a estar destinados para poder realizar las renovaciones de las contrataciones del servicio de aseo y de guardia, debido a que calculamos en cerca de 40 millones de pesos, 20 millones aproximadamente para cada una de las licitaciones, la necesidad de nosotros de tener nuevos recursos. Esto tanto porque asumió el sueldo mínimo como los insumos con los que se trabaja y porque en las últimas oportunidades en que el Consejo hizo llamados a licitación fueron declaradas desiertas precisamente porque no había interés de los proveedores por los bajos costos en el fondo, el bajo presupuesto con el que nosotros estábamos levantando las licitaciones, lo que evidentemente presenta además un importante riesgo. Y los 25 millones adicionales de esos 65 incrementos están relacionados con la mejora y el cambio de las ventanas de termopanel, el pasar a termopanel de la casa donde está ubicado el Consejo Nacional de Televisión, por lo tanto es una inversión que claramente se puede identificar que está en esos 65 millones de pesos. Respecto al presupuesto de transferencias corrientes, acá tenemos un incremento de 104 millones de pesos que están particularmente identificados respecto al Fondo de Apoyo a Programas Culturales y que responde al infractor como a un incremento de 104 millones en específico. También, tal como indicaba el presidente, a partir del año 2025, el presupuesto del programa de televisión cultural y educativa, que es el CNTV infantil, se recibirá ya no directamente dentro del presupuesto del Consejo Nacional de Televisión, sino que a través de una transferencia que realizaría el Ministerio de la Cultura y las Artes. Esto es relevante, tal como indicaba el presidente, ya que el presupuesto que se nos traspasaría por ser transferencias consolidables se realizaría a través de la dictación de un acto administrativo que es una resolución que dicta el Ministerio de la Cultura y las Artes donde nos transferiría los recursos durante el primer trimestre, lo que para nosotros tiene especial relevancia respecto a TV cultural infantil, ya que cerca del 95% del presupuesto de TV cultural está comprometido ya a marzo de cada uno de los años. Por lo tanto, para nosotros es súper importante que podamos tener esa disposición y así se está coordinando tanto con la IPRES como con el Ministerio de las Culturas. Respecto a la línea que aparece, la tercera línea entre las transferencias corrientes, ustedes podrán identificar que aparece como un incremento desde cero de 257 millones 327. Aquí debe aclararse que este presupuesto en particular hasta este año estaba identificado dentro del mismo Fondo de Apoyo a Programas Culturales. Había una glosa que identificaba que nosotros podíamos gastar hasta 238 millones de pesos para gastos de administración del concurso, incluyendo 91 millones de pesos en el año 2024 para la contratación de cinco personas. A partir del año 2025 se abre una línea en particular donde se identifican estos 257 millones de pesos, que son los 238 más el inflactor. Por lo tanto, si bien aparentemente es un recurso nuevo, en realidad solamente la apertura de una línea que la identifica de manera particular, pero es un presupuesto de continuidad. Finalmente, respecto a la adquisición de activos no financieros, nosotros tenemos hoy día una rebaja de 97.052 millones respecto al presupuesto que teníamos en el año 2024, y aquí es súper relevante la constitución de este gasto, está particularmente identificada con aquellos proyectos que tienen que ver con cumplimiento de definiciones estratégicas del servicio, y esto particularmente con el fortalecimiento del área de fiscalización y la presencia regional, que es una innovación que se está implementando y que tiene que ver particularmente con tener que comprar equipamiento de almacenamiento y de procesamiento de material audiovisual que van a generar tanto en las regiones como en el nivel central, y eso es aproximadamente un 26% del presupuesto, tanto del 22% como del subtítulo 29%. No sé si hay alguna consulta, presidente, hasta este momento. ¿No? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero aclararme bien en el siguiente punto. En el Fondo de Apoyo a Programas Culturales, que quiero entender bien primero un problema de dos líneas. Hay una que ustedes llaman Total Presupuesto Proyectado CNTV, y la siguiente dice Cifras Entregadas, DIPRES Proyecto. Quiero entender lo primero es, ustedes pidieron un ejemplo. Pero ustedes dijeron, oígame, nosotros teníamos... Y la DIPRES dijo, ya gracias, pero en realidad 700. Claro. O sea, lo que la DIPRES dijo. Para entender el... Efectivamente. Entonces, me salto la petición de ustedes para... Sí, muchas gracias. Pasó en todas las instituciones. Ya, pero entonces, en lo último que usted está explicando, hay un incremento real. Porque ustedes habían... O sea, el presupuesto de Programas de Televisión Cultural Educativa Infantil, el año pasado fue de... 8.90... Sí, muy bien. ¿Es 8 o 6? La columna B, 6.91, 4.70. 6.91. La DIPRES, ustedes pidieron 8.79, que era un incremento relevante. Les dijeron... Ya estamos manteniendo. 6.91. Continuidad. Pero, en esa parte de continuidad. Pero les dijeron, ¿sabes qué? Al fondo crearon esta nueva glosa, que es Fondo Apoyo Programas Culturales, Gastos Personal y Administración, y ahí le pusieron 257 millones. Presidente, si me permite responder... Entonces, quiero entender por qué es ese adicional en personal... Sí, le explico... ¿Usted quiere? No, sí. Perdón, voy a hacer un mansplaining, como Adrián. Voy a explicar yo por la... Es que tiene que ver con lo siguiente. El concurso del Consejo que tiene un prestigio en el mundo audiovisual como pocos, en el sentido de que si un proyecto audiovisual tiene el sello del Consejo y se le abren las puertas a las plataformas y a las productoras internacionales, porque es un concurso muy exigente. Y dentro de eso, lo que existe es la constatación de evaluadores externos que garantizan... Es una evaluación colectiva, digamos, garantizan que, tanto desde el punto de vista del guión, desde el punto de vista del enfoque audiovisual, desde el punto de vista productivo, esos son proyectos que flotan en términos de audiencia y de calidad artística. Entonces, eso tiene esos costos, por un lado. Segundo, tenemos una ceremonia de premiación que si bien este año, de hecho, rebajamos bastante los costos para su realización, es un pequeño hito dentro de la industria audiovisual chilena donde concurre el mundo de la producción y además nos permite a nosotros poder fomentar la inserción internacional de la producción de series televisivas chilenas. Para mencionar un caso, el cromosoma 21 se exhibió por primera vez en Chile en el Canal 13, tuvo baja sintonía, hay que decir, pero luego Netflix se convirtió en número uno en Chile, número cinco en España, número diez en México, en fin. Tiene una repercusión de manera que permite que la industria audiovisual chilena, que es pequeñita, pueda tener un impacto mucho mayor a lo que el propio fondo invierte. Entonces, esos gastos de administración tienen que ver con eso, con asegurar que el proceso de calificación de los proyectos sea idóneo. Entonces, no es más que eso. También permite eventualmente incorporar personas honorarias, por ejemplo, porque hay que reforzar la revisión y el acompañamiento de procesos, de proyectos, que en su inicio aparecen muy bien pensados, pero que en el desarrollo pudieran a veces tener dificultades, por ejemplo, en el arco dramático, y todas esas cosas técnicas que el mundo audiovisual dice a propósito del correcto desarrollo de los guiones. Entonces, eso requiere contratar a veces personas honorarias, y todo lo cual suma la cifra que se ha mencionado. Ahora, lo que sí hace es un incremento de los 104 millones de senadores. Yo entiendo la explicación, pero estos proyectos, programas, se venían haciendo de antes. Por lo tanto, lo que ustedes han evaluado y han descubierto que es que en realidad se necesitaba un staff adicional al que existía para evaluar, qué sé yo, mejor todos estos programas y productos culturales. Permite. Y además, hacer un evento que también ocasionalmente, porque quiero entender. Si me permite, presidente. Gracias, presidente. Sí, a lo mejor yo me expliqué mal. Lo que pasa es que, si usted mira en la presentación, en las transferencias corrientes, tiene dos. No, no se preocupe, yo siempre tengo la culpa. En las transferencias, sí, no se preocupe, lo vamos a ver. Transferencias corrientes, tenemos el 24-01-560, que es la primera línea de fondo de apoyo a programas culturales. Y ese, que son los 5.995-370. Si usted se fija, ese es el fondo de apoyo a programas culturales. Por lo tanto, la tercera línea... 5.000... No, el total de transferencias son 5.995. Estamos hablando de fondo de apoyo a programas culturales. 5.046. Tiene tres transferencias abiertas. Ya, el fondo de apoyo a programas culturales, que es la primera línea, está directamente relacionada con la tercera línea. La tercera línea de gastos en personal y administración... ¿La encontró? La tercera línea, que es de los 257. Hasta hoy día, esos 257 existían. Eran dos... Sí, que esta vez lo abrieron. Anteriormente, hasta el 2024, si usted mira el presupuesto, están identificados como 238 millones de pesos, de los cuales hay 91 para gastos en personal. No es una línea nueva, sino que solo se abrió. Gracias, presidente. No... Senado. Ya. Como ustedes pueden ver, bueno, acá nosotros estamos haciendo una pequeña muestra de nuestras glosas presupuestarias. Nuestras glosas presupuestarias en general también tienen continuidad. Nuestro presupuesto no crece, tampoco nuestra dotación máxima. No estamos solicitando tampoco recursos para la renovación de vehículos. A pesar de cumplir con las condiciones de más de ocho años y más de doscientos mil kilómetros, esto considerando también un criterio de austeridad y que en el fondo los vehículos han tenido sus mantenciones. Por lo tanto, creemos que podemos extender la vida útil hasta el próximo año. Y tanto los viáticos como los convenios con personas naturales se mantienen estables en el tiempo. Por lo tanto, la glosa presupuestaria del Consejo Nacional de Televisión se mantienen como continuidad y no se piden recursos que sean importantes adicionales. Y respecto, aquí vamos a hacer un zoom un poquito más detallado respecto a esta nueva transferencia, nosotros antes teníamos los recursos identificados directamente en el presupuesto del Consejo Nacional de Televisión a través de la partida de la Secretaría General de Gobierno desde el próximo dos mil veinticinco, como es de su conocimiento, se nos realizará la transferencia directamente desde el Ministerio de la Cultura y aquí es importante destacar que se mantiene el presupuesto sin ninguna asignación adicional respecto al dos mil veinticuatro manteniéndose en seiscientos noventa y un millones cuatrocientos setenta. La expectativa es que nosotros pudiéramos con esto financiar entre diecisiete y diecinueve proyectos. La verdad es que no alcanza para más de cinco o seis proyectos que nosotros estamos pudiendo ejecutar anualmente. Y de esto, el gasto en personal, pensando en la pregunta específica que nos hacía recién el Senador de Galilea, tenemos considerados solo cinco millones de pesos para gastos en personal. Por lo tanto, es muy austero, es un gasto en personal que de verdad es para una ejecución muy mínima de la contratación de una persona por un par de horas mensuales. Por lo tanto, la verdad es que no existe un incremento en esa área. Eso. Eso es el presupuesto. No sé si hay alguna. Voy a volver ahí a la presentación del presupuesto en lo grueso. Gracias, presidente. Esta novedad de que este financiamiento para programación infantil ahora provenga desde el Ministerio de las Culturas implica que estamos asistiendo como a un cambio un poco más estructural en adelante, como que, por ejemplo, esta relación que tienen con el Ministerio de Secretaría General del Gobierno vaya cambiando en el corto o mediano plazo hacia el Ministerio de las Culturas en términos más institucionales, o es únicamente una línea de financiamiento y ahí queda. A ver, yo no me atrevería tan lejos como una transformación institucional, digamos, pero lo que sí, efectivamente, lo que ha ido ocurriendo desde el año 2010 es que los recursos culturales han ido progresivamente instalándose en la partida del Ministerio de las Culturas. Entonces, Televisión Infantil, que hace programas para niños como Pichintún, qué sé yo, una serie de programas de animación, se traspasó a Cultura y debiera volver al Consejo vía transferencias. Yo creo que en términos prácticos, la única dificultad que pudiera haber es que retrasa un poco la debida ejecución de un proyecto que lleva 20 años, definiéndose casi todo entre enero y marzo. Entonces, la idea es que pueda celebrarse los convenios, dictarse las resoluciones lo antes posible para que funcione. Eso, diputado. Sí, yo ahí creo que sería prudente, si quedaran en el acta de esta reunión, que efectivamente podamos tener alguna clase de herramienta que nos permita controlar que esos recursos estén en el primer trimestre adecuadamente y que no lleguen en abril, en mayo. Entendemos que son producciones, además, que están debidamente agendadas y sería importante cautelarlo. ¿Hay algo de diprés? ¿Diprés? Si quieres, para que quieran en el acta, tendría que... Tengo que hacer una observación a lo que dijo el consejo... Mabel Barrales, jefa del sector de ministerios políticos y poderes autónomos, de la DIPRES. 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 Los recursos están en el gasto. Por tanto, para hacer... Está identificado el gasto. Por tanto, para hacer un concurso, no es necesario que le pase la plata. Ya tiene la autorización de gasto abajo, en los gastos. Entonces, pueden realizar el concurso sin ningún problema. Otro tema es cuando ya voy a pagar los concursos, claro, las transferencias a las personas. Ese otro tema, y eso en el primer trimestre, en general no se hace. Lo que se hace es pagar cosas que vienen del año anterior. ¿Y los recursos para el fondo para ese arrastre que te traen de proyectos anteriores, esos recursos, ¿están garantizados para que esas transferencias efectivamente existan y se pueda pagar cuando corresponda? Están garantizados, porque lo que nosotros hacemos cuando se demora el convenio con Cultura, nosotros le damos la caja. Le damos caja para que vayan pagando y ellos nos van diciendo qué cosas hay que pagar y nosotros les vamos dando caja. Entonces, no han tenido problemas de pagos. Es una cosa de estar bien ordenado, no más con una caja grande. Pero esta es primera vez que se trabaja bajo esta modalidad en relación al Consejo Nacional de Televisión. No, porque... Esta transferencia, porque lo que dice el presidente del Consejo es que hasta el presupuesto actual que estamos en curso, estos recursos estaban contenidos en el presupuesto propio del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, ¿va a ser nuevo el hecho de que la transferencia provenga ahora de otro ministerio? No, porque ellos ya tenían la transferencia del programa más grande, el grande de cinco mil y algo, el del Fondo de Programas Culturales, ellos ya tienen esta experiencia, ya lo tienen tres años, más o menos. Entonces, nosotros hemos trabajado bien de esa forma, este chiquitito, así que no debería tener ningún problema. También dejo salvaguardado que creo que es relevante cautelar que esos recursos estén en tiempo y en forma, dado que es un programa que tiene larga data, que involucra a una industria que además es muy sensible a la liquidez, como la industria audiovisual siempre precaria, y que por lo tanto es importante que se cumpla con los pasos que están estipulados y que ha sido así históricamente. Gracias, diputado Sáenz. Presidente. Perdón por su intermedio. Yo creo que es muy valorable la aclaración de la elección del presupuesto en el sentido de agilizar cualquier requerimiento que haya. Solo un matiz, nada más. El fondo concursable, que es el grande, es efectivamente los recursos son necesarios a fin de año. En este caso, las producciones de niños son decididas, el Consejo actúa como productor, a diferencia del fondo concursable. Entonces, ahí nuestros compromisos a veces se producen con anticipación, pero la aclaración de Mabel es importantísima en el sentido de que eso se requiere. Con eso, eso es muy importante. Gracias. Gracias, presidente. La subsecretaria. Este año hubo alguna transferencia salida de los medios de comunicación y todo respecto al aumento de recursos para difusión o encuesta. No me queda muy claro qué fue lo que pasó. A ver si nos pudiera explicar y qué pasa con este presupuesto tan considerado o vamos a tener de nuevo una transferencia de una parte a otra. Sí, presidente. A propósito, sobre la consulta de los recursos para estudios estratégicos, que es un poco lo que infiero que viene su pregunta. Los estudios estratégicos para nuestro ministerio van en la línea de cumplir tareas que están establecidas y que tenemos por ley, que es identificar y mejorar políticas públicas. Estos recursos se clasifican en el subtítulo 22 de la partida presupuestaria del ministerio y desde el año 2021 se han financiado mediante decretos de modificación presupuestaria. Mediante el decreto número 799, porque a propósito fue el decreto que se hizo conocido por los medios de comunicación, la dirección de presupuesto autorizó 607 millones a nuestro ministerio que van en la misma línea de financiar lo que ya se venía financiando anteriormente, que es, por un lado, realizar estudios estratégicos durante este año, 532 millones de pesos para eso, y también financiar la adquisición, digo, de un servicio de monitoreo, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos para dar cumplimiento a nuestras mismas funciones, eso en 75 millones de pesos. El presupuesto, con todo esto, hay que explicar que este presupuesto de 607 millones, particularmente 532 para estudios, es el menor que hemos tenido a lo largo de 10 años en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, particularmente el 2015, el monto que existía para estos mismos estudios estratégicos era de 739 millones, 2016, 737 millones, 2018, 720 millones, 2019, 754 millones, 2020, 853 millones, 2021, 806 millones, y desde el 2022 es que son alrededor de 500 millones, 586 millones el 2022, 2023, 555 millones, y el año en curso, 532 millones de pesos. Eso, presidente. Correcto. Pero, ¿por qué se hizo en mitad de año? Esa es la pregunta. La pregunta, efectivamente, esto se hace todos los años, no es presupuesto que ingrese dentro de las glosas de manera regular en nuestro presupuesto, sino es un adicional que va comprometido y que se ha hecho así, por eso yo les leía los últimos 10 años. Esto se hace en un momento del año, se solicita el oficio, nosotros lo enviamos mediante el oficio, si no me equivoco, acá también está la presupuesto para Mabel, para poder confirmarlo, pero nosotros lo solicitamos el 26 de enero del año en curso. Esto se dio a mitad de año, pero nuestra solicitud fue el 26 de enero del 2024, el oficio que por primera vez manda el Ministerio a la DIPRES. Lo que no me queda claro, ¿está contemplado el presupuesto? No, no está contemplado dentro de la glosa del capítulo que nosotros acabamos de revisar. ¿Y la DIPRES cómo cómo actúe después entonces? Si no está contemplado en el presupuesto, ¿es una transferencia de otro ministerio? Del Tesoro Público. Ah, del Tesoro Público. Sí. Ah, ahí está el... Sí. Perfecto. ¿Y eso siempre ha sido así? Por lo que usted me haga decir. Sí. Sí, presidente. Bien. Soy de la oficina de subestaria del Congreso Nacional. ¿Cómo nos ha portado con los... con el Ministerio y con el Consejo Nacional de Televisión respecto a los requerimientos que se le han hecho? Gracias, presidente. Junto a los alumnos los mismos presentes en la subcomisión. Señalar de que no tengo incumplimientos en el Ministerio tanto de la Secretaría General de Gobierno como en el CNTB. O sea, no hay nada pendiente en nuestras palabras. Perfecto. Ofrezco la palabra a algún parlamentario. Secretaria, ponga en votación entonces. Señor presidente, pon en votación la partida veinte de la Secretaría General de Gobierno en sus dos capítulos simultáneamente. Senadora, señora Órdenes. Voto a favor la partida. Gracias. Senador, señor Galilea. Voto. Diputado, señor Sáez. Señor presidente. A favor. Gracias. Aprobada la partida sin modificaciones por la unanimidad de los miembros de la comisión, de la subcomisión. Gracias.